Dos menores, bueno, manifiesta, aquí lo podemos ver, pues, está destrozado, desgarrado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya tiene ya tres días que se llevaron a sus hijos y no aparecen. Ellos son, digamos, ellos no tienen nada que ver y es injustificado lo que pasó, se comprende. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la gente que va de paso a otros lugares tiene la culpa de este problema? ¿Quién tiene la culpa para ustedes? Que vengan. El gobierno. Pero si no hacemos esto, no nos hacen caso. Ya dejamos pasar a los que nos dicen, pues, sí, les damos chance de pasar. Tienes razón, señora. Nosotros queremos a los guardias nacionales y no se presentan, solo quieren estar aquí y no se presentan. Ellos deben y no están aquí. Ellos deben de saber dónde están. Ustedes son los que están en la conversación de los hermanos. Tan grave es que no nos lo pueden decir. ¿Se puede retirar un poco más? No, 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 no. Dígame. No, 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 no. Usted dígame, usted dígame, hermana. Usted dígame las cosas. Escucha, no, no me digas nada. No, 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 no. Tienes aquí abajo, no, que es simple. Sí, tira. No, no, es que no te huen, no, no. No, 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 no. Ustedes son los que tenemos listos跟大家 John India. Cuándo, insiste usted, más cór. Sí, sí. Sí, sí.